Juntamente, disculpa. Por favor, señora Karen, por favor. También es el día de Eduardo Pérez Guerrero. Pero vamos a leerla, ¿no? Vamos a leerla porque es historia. Y la verdad es que Nancy y Eduardo... Juntas de la Baja. Por cuanto desde su nacimiento en Mendoza, República Argentina, Eduardo Pérez Guerrero mostró inclinaciones humanistas fundamentales con énfasis en el arte y la música, el derecho y la justicia. Y al efecto, estudió música en general y la guitarra como instrumento preferido. Y en el campo jurídico se graduó de abogado, escribano y notario. Y actuó en el campo civil y en el criminal durante muchos años. Y en los Estados Unidos de América y concretamente en Miami, Florida, contribuyó al desarrollo de muchos artistas, produjo teatro, programas de televisión y álbumes musicales, muchas veces sin voluntad de lucro y en obras específicamente caritativas. Y pensando volver a la Argentina, obtuvo varias visas 01 por actitudes extraordinarias. Hasta que enamorado de este país, decidió quedarse en él. Obtuvo la ciudadanía norteamericana. Ha realizado numerosos trabajos. Asesora a Jorge Calandrelli en el Multigrami Multioscar. Es miembro del Grammy americano. Y también miembro votante de The Latin Academy of Recording Arts and Science. Yo, Tomás P. Regalado, él, alcalde de la ciudad de Miami, Florida, con el apoyo unánime y sonriente, eso no está aquí, pero yo lo loco, de la Junta de Comisionados, en nombre de la comunidad de ciudadanos, elogio y celebro la carrera de Eduardo Pérez Herrero y sus contribuciones significativas a nuestra comunidad. Y la presente proclamo el viernes 28 de octubre, el mismo que ella, claro. De 1.216, día de Eduardo Pérez Herrero, en cumplimiento de lo cual va, 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 va. 28 de octubre de 2016, Tomás P. Regalado, alcalde. Y como ustedes han oído, estas proclamaciones por la carta constitutiva de la ciudad, por la historia de la ciudad, estas llaves, hay que presentárselas a alguien que todo tenga un componente de ayuda, de beneficio público, de ayuda a la comunidad, de personas que han aportado y aportan algo a todo lo que es la comunidad en general. Por eso, por eso se puede decir que es en nombre de todos los residentes, de todos los miembros de la Junta de Comisionados. Así que, muchas gracias a ustedes, porque de verdad, ustedes... ¡Aplauso y ovación para Tomás! ¡Bravo! ¡Bravo!